Las puertas se abrieron a las seis y media de la tarde para todos con boletos. Todos los boletos se vendieron horas antes de que el concierto empezara. Estudiantes estaban emocionados para ver a Big Sean y escuchar sus canciones favoritas. Sí, estoy emocionada. Esa es mi canción, ¿y danza? Sí, pero cada otra canción es sobre él, es increíble. Big Sean le da consejos a estudiantes y nos dice de sus proyectos que se aproximan. Es muy lucrativo, tienes que darles la razón por qué, ¿no? Así, tienes que hacer que crack ese code. ¿Qué son los próximos proyectos que te han planeado, que te han planeado, que te han planeado ahora mismo? We've been in the studio heavy, working, me, Kanye. The whole good music, we've just been working heavy. So, you know, we're working on new music. I'm working on a new album. The shine is super good. I'm super excited about it. So, would you like to say something to your UTA fans out there? Mucho, gracias. Thank you very much, right? Yeah. Exactly. And, you know, thanks for that support. Thanks for being so warm and welcome, you know, to me and my whole crew showing that Southern hospitality. Like I said, I love Texas and I love UTA, man. So, we've got a good time. Para UTA News en Español, soy Cristina de León.